Buenas a todos gente, aquí Kira jugando Five Nights at Freddy's 3 y vamos a jugar la última noche, Noche 5. Buena llamada. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en este peluche de aquí. Y entramos en uno de los últimos minijuegos, el minijuego de Shadow Bonnie, en el cual si le damos a la S, empezaremos a transportarnos entre todos los malditos minijuegos. Tenemos que seguir dándole a la S hasta que lleguemos al de Balloon Boy. Aquí está. Aquí tenemos que intentar, a lo mejor dicho, tenemos que caer por la pared de la izquierda. Dios, que turbio se mueve este bicho. Una vez nos quedamos aquí, tenemos que empezar a darle a la S hasta que lleguemos al minijuego del niño que está llorando, este. Y le damos la tarta. Vale, algo sencillito. Y ahora vamos a hacer el último minijuego. Nos vamos a la cámara número 3 y hacemos clic en la mayoneta. En este minijuego lo único que tenemos que hacer es ir hacia la derecha, nada más. Así de sencillo. Aquí vemos a los niños con las máscaras, con todas sus tartas. Y aquí está el último niño llorando, al cual le damos la tarta. Este parece que se pone la máscara de Golden Freddy y los niños desaparecen, dejando solo sus máscaras. Con esto terminan los minijuegos. Ahora solo hay que pasar la noche número 5 para conseguir el True Ending. Hola, hola. Este es solo un comentario de la política de la compañía sobre la safe room. La safe room es deservada para equipos y otras propiedades no sean currentes y como un lugar de back-up de la vaca 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 de la vaca. No entiendo nada de lo que dijo el pavo del teléfono, pero creo que dijo algo de no sé qué es Spring Bonnie o algo así. Bueno, vamos a ver. Esta noche es una porquería. Es una maldita porquería. Así de claro. Dios, ¿dónde estás? Ventilación error. Estoy chungo. Dios, esta noche es horrible. Bueno, noche 5. Y otra vez, audio error. Ni siquiera sé... ¡Baaaaaah! Foxy. Ni siquiera sé por qué me salta ese salto, ese jumpscare, ese susto, mierda, coso, lo que sea. Pero ya he perdido el visto al pavo este y ya me va a matar. Que lo veo claro. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Ah, estás aquí. Muévete para aquí. Pedazo de mamón. Hola. A ver si te llevo la cámara de aquí atrás. También. Vamos a reiniciar el audio. Cagando leches. No sé si cuente más el tema de Rebutol, ¿eh? Porque... Mierda, se ha vuelto a mover. Entrarán las ventilaciones. Cierrate. Bien. Vale. Lo he pillado. Voy a hacer un play audio aquí. Jolín. Pues sí que tengo... Bien los sistemas. Me cago en la leche. Ah, ya se llegué ahí. Bueno, estaba la ventilación. Así que... Le llevará... Dos segundos salir de allí. Suficiente tiempo para que... Para que yo reinicie los sistemas. ¡Lujú! Buah, qué mamón. Estaba justo en la cámara con Balloon Boy. Toca de los huevos. Voy a hacer a esta cámara que lo pienso antes de nada. Que esta cámara ha impactado con muchos huevos. Se ha vuelto a mover. Aquí está. Vale. Vuelve a estar aquí. Vuelve a estar aquí. Ok, ok, ok. Todo bien, todo bien. Vale. Se ha vuelto a mover. Vamos a iniciar el audio. Audio, please. Y no creo que dentro de mucho... Me falle también la cámara o la ventilación. Creo que me va a fallar la ventilación antes. Vamos a ver. ¿Dónde está? Vale. Ha vuelto aquí. ¿Vale? Por ahora vamos bien. No lo tomo más. Vale. Está en la cámara 9. Está en la cámara 9, pero se me ha fallado el sistema de cámaras. Ya no sé lo que estoy diciendo porque tampoco sé qué intento es este. Y como sabréis, estos huevos me ponen bastante tenso y cuando estoy bastante tenso pensas... ¡Brrr! ¡No! Apenas fui capaz de hablar. Como lo acabo de demostrar. Vale, estás aquí. Son las 4. Está en la cámara 9. ¿Vale? ¿Vale? Creo que vamos bien. Audio error. Pero creo que sigue en esa misma cámara. Uf. A ver si he conseguido retenerlo ahí. Freddy, no me lances un jumpscare. ¿Quieres? ¡No! ¡Oh! No, 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 no. Ventilation error. Vale. A ver, a ver, a ver. Estaba en la cámara 9. Estaba con volume void. Le di a reproducir el audio. Así que otra vez me va a fallar el sistema. Vale. Tengo que echar un vistazo que andole echas a la ventilación. O sea, ¿dónde estás? Ahora mismo. Vale, estás aquí. Estás aquí. Muévete. ¡No! ¡Mierda! Dios, marito Balloon Boy. No me dejas en paz. Venga, reiníciate. Reiníciate. Vale, vale. ¡Oh! Son las 5M. Son las 5M. ¿Dónde estás? Vale. No está la ventilación. No está la ventilación. ¿Verdad? No sé dónde está. Pero son las 5. Venga. Muévete. Muévete para la cámara 2. Y te voy a tapar esto de aquí para que no pueda salir. No se ha movido. Tiene que estar en la cámara 1. Mucho más no puedo hacer. No se ha movido. Venga, a las 6. Las 6. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Me cago en la leche! ¡Dios! Para la noche 5. Y a los minijuegos que todos esperábamos. Wait, what? What? ¿Somos? ¿Puppet? Wait. Este es el que se parece mucho al de los niños del minijuego. De los minijuegos, os digo. Esto. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y todas estas áreas que no fui nunca antes? Bueno, creo que por aquí no era. Bueno, supongo que vamos a tener que ir a la zona donde están todos los bichos desmantelados. Vamos. Si no, esto no me tiene sentido. Uf, el rato me está poniendo los nervios. ¿Era por aquí? Si no me equivoco, ¿no? A ver. Ah, aquí estamos. A ver. ¡Ajá! Al fin podemos ver esta malita habitación. Vale, a ver, vamos a ver. Analicemos la situación. Soy un niño que llora. Hay cuatro más. Casualmente el número de niños que hemos rescatado en los minijuegos... Bueno, rescatado. Hecho felices, por así decirlo. Está aquí el estúpido hombre morado que se ha cargado los animatrónicos antes. Este traje tiene pinta de ser el del juego. Y esta mierda no sé lo que es. Y por lo que podemos observar, el tío me tiene miedo. En plan... Se aleja de mí. Como si estuviera viendo un fantasma. Ven aquí, mamonazo. ¿Dónde va? Espera, ese traje no era que funcionara mal o algo así. ¡Guau! ¡Guau! O sea, que el supuesto hombre morado... ...que había matado a los niños en los otros juegos... ...está muerto. ¿Qué? Pero esta historia no hay quien lo entienda. ¿Pues será posible? Ay, 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 ay. The End. Y bueno, tal como leí en la guía del... ...del Ending normal... ...las máscaras están apagadas. Eso consiste en Good Ending. Fue lo único sí que me spoilé de este juego. Por así decirlo. Sabéis que a mí me gusta hacer las guías para todos los Endings. O sea, los Endings buenos y esas cosas. Ah, vale. Aquí estamos. Hemos vuelto al menú. Tenemos dos estrellas. ¿Por qué? O sea... Ah, vale. Es posible que uno sea por pasar el juego... ...y otro por haber conseguido el Good Ending. Ya veo. Vale, tenemos aquí una opción que dice Nightmare... ...y una opción que dice Extra. Extra. Animatronics. Aquí está Foxy. Así que Freddy también te puede atacar. Minigames... Ah, aquí están los cinco minijuegos famosos que hemos hecho. No hay Jumpscare ni Night Sheads. Eso quiere decir que aún me he quedado cosas por descubrir. Que solamente sea este modo Nightmare. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque este juego en la mecánica me ha tocado mucho la moral. Y solo quería hacer las cinco primeras noches para pasar el juego. Así que... Espero que os haya gustado mis gameplays. Y lo más probable es que también grabe el Five Nights at Freddy's 4. Pero ese lo grabaré cuando salga Low Day de Halloween. O un poco más adelante. Así que... Venga, hasta luego.